Siguiente, los ídolos populares ante la sociedad están para cuidarlos, para protegerlos, para mimarlos, para abrazarlos, para besarlos, para llevarlos hasta la puerta de la casa. Si es que es necesario, usted, estando con uno de los más grandes deportistas de esta Argentina, y que no se puede esconder en el mundo, señoras y señores, teniéndolo al lado, oliendo el perfume, viendo esos rulos, esas patas grandes con las que movía la pelota, la pelota no se ensucia, señor. Usted, no se mancha, no se ensucia, significa. Sí, 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 está bien. Usted, creyendo, creyendo que la profesión de actor amerita poder sacarlo de quicio, al señor no terminé, no terminé. No al lugar, señora Ginzburg, por favor, deje continuar al final. Es algo personal, discúlpeme. No amerita que usted, creyendo, que siendo actor, pueda faltarle respeto, mancillar, molestar al señor Diego Armando Maradona, en un partido de fútbol que creo que lo corrió hasta 250 metros antes de que lo defendieran al señor. Fanáticos del señor, se lo acusan. Se lo acusan. De provocador. De provocador. Gracias. Pero, ¿cuántas acusaciones tengo? Señor Esbaraglia, ¿qué hiciste para sacar de quicio al señor Diego Armando Maradona? Lo que hice fue tirar un, o sea, me hicieron un FAO. Escucharon. Le hicieron un FAO. Escuchen. Me hicieron un FAO. Sí. Yo tiré un tiro libre y metí el gol. Eso fue lo que hice. ¿Fue Diego el que le hizo el FAO? Discúlpeme eso, señor. No, no, no. Diego no me lo hizo, Diego estaba jugando. Listo, consten actas, por favor. Pero, consten actas, fue un FAO, y el árbitro en ese momento dijo fue FAO, entonces no tiene razón la acusación. No me quiera... ¿Me puede contar, por favor, quién lo invitó a jugar con el señor Diego Armando Maradona cuando usted es actor? Por favor, no sabíamos que tenía estas condiciones también de fútbol invitado. Era el programa de Tinelli. Ajá. Ritmo de la noche. Continúe, por favor. Se privó de nada. Era Ritmo de la noche. Como verano, se privó de nada. Sí. Hola, ¿qué tal? Acá está. ¿Le invitaron? Acá está. No, ahí vino el señor. No, vino a declarar, por supuesto. Vino a declarar. Vino a llamar como testigo. Entonces lo invitaron y usted no tuvo el respeto de decir estoy frente a un ídolo, voy a respetar, lo voy a dejar ganar, no lo voy a tocar, seguramente... Maradona dijo que el ídolo era Leo. En otros ámbitos, señorita. Leo Messi. Leo es Baraglia. Leo Messi. Leo es Baraglia. Bueno. Vamos a hacerlo declarar. O sea, ahora está en Rusia, no sé dónde se encuentra, pero habría que mandarle. Esta acusación, sí, esta acusación la vamos a ver por terminada y se declara culpable por haber agredido y provocado al señor Diego Armando Maradona. Gracias.